Las máquinas ya han llegado a los aledaños del Bues Arena. El objetivo será derribar los accesos al recinto. Un total de 12 grupos de escaleras que hasta el día de hoy permitían acceder a los usuarios del Bues Arena en su interior. Las obras han comenzado a primera hora de esta mañana y a las mismas han acudido los representantes de la UTE adjudicataria de las obras, el arquitecto José Luis Catón y el teniente de diputado Claudio Rodríguez. En lugar de las escaleras derribadas, el acceso al interior del Bues Arena también sufrirá modificaciones y desde el próximo 3 de abril, cuando el caja laboral reciba al estudiante, los aficionados tendrán que acceder al recinto por unas pasarelas provisionales que estarán identificadas con el mismo número que la torre más cercana por la que se accedía con anterioridad. Unas pasarelas que poco a poco van cogiendo forma y que aunque son impactantes a primera vista, desde la UTE han confirmado que completan todas las medidas de seguridad necesarias para su utilización por parte de los seguidores que se acerquen al Bues Arena en la próxima jornada de Liga CB. Cuando concluya la competición para el caja laboral, la cúpula actual será retirada con dos torres preparadas para ello y se ubicará junto al Bues Arena sobre 36 pilares de 8 metros cada uno. Para ello también se han comenzado a vallar varias zonas del parking para realizar trabajos de cimentación para el traslado de la actual cúpula. Afectará unas 200 plazas de aparcamiento, mientras que el sentido de circulación seguirá siendo el mismo. Estas obras se prolongarán durante los próximos 15 meses, pero se realizarán exclusivamente en el exterior del pabellón hasta la finalización de la competición por parte del caja laboral, fecha en la que se comenzará la remodelación del interior del recinto.